La identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo. También se entiende con una imagen que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Un documento de identidad no es otra cosa que un trozo de papel o una serie de datos que ayudan a mantener el orden entre los ciudadanos de una misma nación. Pero nada dice de quién es su portador en realidad, qué siente, cuáles son sus intereses y quién es en verdad. La identidad cultural está compuesta por elementos como las tradiciones, los valores y las creencias que caracterizan a una determinada cultura. La identidad nacional es un sentimiento basado en la pertenencia a un estado, nación. La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permiten identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. La identidad personal es un conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona.